De los corriditos, mente positiva, la adquisición dice Parece que le suele que yo siga progresando Mientras quedan atascados y sin poder avanzar Yo ya le metí cuatro por cuatro Y no me detengo porque no pienso parar Yo no tengo la culpa de que todo me ha llegado Tal vez porque he trabajado en la suerte, no creo yo Y sé que se nos están enterados A las manos no crean que todo llegó Pues pues si no fue De tanto nervio batallando hasta que un día por fin me cansé Quise salir adelante con la mente positiva Y ahora por fin lo logré Tal vez no estoy donde quiero Pero si va a tres volteo ya no es lo mismo que ayer Buscaron en mi mina sin saber que eso diamante Tal vez estaba más grande y no quisieron escarabar Es que varios piensan que está fácil Mejor vayan al collero y allí lo pueden comprar Yo jamás he cambiado, mantengo el perfil bajo Porque sé que estuve abajo, nunca lo voy a olvidar Así como fuera una ruleta Un día estás arriba y al otro día caerás Voy por demás Y es que soy perseverante y así sigo No cambiaré mi ideal Lo que me ayudó bastante es algo muy importante Debe estar diferente a los demás Porque tarde que temprano el éxito lo verás llegar Soy visión cincuenta y cinco Música Música Música